¡Hola, buenas! Aquí es Cool y hoy volvemos con otro capítulo más de Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca. Vale, chicos, en el capítulo anterior descubrimos ya por qué habíamos viajado atrás en el tiempo, también volvimos a Porcinia y se murió el emperador ahí delante de Jairo, que fue todo muy penoso, pero bueno, no pasa nada. Y además, pues hemos desbloqueado un montón de misiones secundarias que vamos a empezar a hacer hoy. De hecho, hoy nos vamos a dedicar 100% a hacer las misiones secundarias de la zona de Porcinia, porque ya veréis, ya veréis, pero tenemos unas cuantas por delante. Bueno, recordad que estoy haciendo directos en Twitch de este juego, que es de donde salen estos vídeos, de martes a jueves a las 8 de la tarde. Tenéis el enlace para verme en la descripción. Os dejo con el siguiente capítulo. No sé, me parece un poco raro. Bueno, me voy de aquí. Tenemos aquí otro sentimiento y alguna visión más, así que vamos a por ellas. Busca un tutorial en el canal de Skull Survival. Sí, me han dicho además que ahí tiene unos tutoriales muy buenos en ese canal, la verdad. Venga, vámonos, chicos. Tenemos aquí alguna misióncilla. A ver, ¿podemos comprar algo? Deberíamos... A ver, a ver. ¿No pensáis que debería hacer algo con la alquimia? O sea, nos han dado alquimia y esto tiene que servir para algo. ¿No? Vamos a ver el Bademekun del mago. A ver si puedo hacer algo interesante con la alquimia. Sobre todo de regalos, que es lo que me interesa para los únicos, para subirles de nivel. Flan, huebisferios y tarro de miel de flovejorro. Y para hacer flan de frutas, flan... Un poco de nieve y tarros de miel de flovejorro. Es que no tengo... La mayoría de las cosas no las tengo. Son únimos, pero es que se le parece mucho el nombre. Únimo. De todas formas, es lo que os digo. Colmillo venenoso, bla, bla, bla. Yo creo que no me merece la pena. ¿Vale? Y creo que deberíamos seguir farmeando los objetos para más adelante. No estoy ahora mismo mal de nivel. Así que no lo veo necesario. A ver, ¿podemos vender cosas? Antibeto... No, vamos a ver. ¿Qué puedo vender de aquí? El tumba torres... No lo voy a vender. Daga tenebrosa tampoco. Daga sagrada, esta la guardo. De momento, de momento. Pica porcina también. Además tengo dos. Vale. ¿Qué os parece si primero equipamos a los únimos? No sería mala idea. Daga tenebrosa y espada candente. Este hay que ponerle la otra hacha, que es bastante mejor. El mazo este. Necesitamos un casco y un amuleto para este. Aquí no tenemos nada. Este tiene la pica porcina, la toga. 13 y 19. Es bastante mejor la que tiene ahora mismo. Este da 6 y 9. Y este da 15 y 21. Le vamos a poner el sudario del rocío. Que me gusta más. Escudo. No tengo nada mejor. Y podíamos hacer un escudo con el escudo ese que tenía ahí. Vale. Y ahora sí voy a comprar. A ver si tengo dinero para comprar alguna cosilla y otra. Tenemos 16.000. 16.000. Vale, chicos. Esta espada es peor. La lanza del soldado está muy bien. Subiríamos bastante aquí a todo Kiski. Y esta también está muy bien. Y necesito... Necesito dos chicos de estas. Vamos a equipárselo aquí a este y a este. Vale. Y el hacha... El hacha... 33. Y esta tiene 41 menos 17. No, no, no. Está bien la que tiene. Vale. Lanza del soldado. La vamos a poner... A María Juana. Si tengo dinero para tres. Me quedo sin blanca. Pero se lo ponemos a todos, eh. Y... La espada del soldado... No está mal. Pero tampoco es tan buena, eh. Vale. Vale, el casco sí estaría bien pillarlo. Más que nada porque este bicho no tiene nada. Lo ponemos ahí. La espada del soldado... La espada del soldado... Esta tampoco se nota mucho. La capa espectral... Para Amelio, chicos. Amelio se merece una... Una recompensa, ¿no? Hombre, es que aquí nos subiría la defensa. Lo voy a poner a mierdín, chicos. Y este... Es que necesito dinero también para estas cosas. Puedo comprar uno. Y se lo vamos a poner a Amelio, chicos. Vale. Vamos a... Es que es carísimo todo, eh. Vamos a ponerle lo que sea. A ver, Amelio tiene... Aquí a este. Hombre, este también necesitaría algo, eh. Le podemos poner... Este, que es normalillo. Tengo algo para este. No tengo medallas. Y para este... Tenemos esto. Sí, porque tenga algo, sabéis. Que no vaya cojo. Y aquí, mira. Le podemos poner... Esto. Y le podemos poner... Esto. Y ya los tenemos más o menos... Bien equipados. Faltaría una medalla para el pato. Y una ropa para el... Para el ciega, loco. Vale. Guay, 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 guay. Y ahora... Me gustaría... Hacer algo con las cosas que hemos comprado. Seguramente podamos mejorar nuestras armas. Que hemos comprado un montón. Mira, espada del soldado. Perro de diamantes. Y fragmentos de acero puro. Vale. Con espada del soldado o con espada de paladín se puede hacer algo más. Hacha de hierro, carámbano, no. Espadas y hagas. Podemos hacer esto. Espada de paladín. Soldado, ferro de diamantes y fragmentos de acero puro. Creo que tengo, eh. Espada del soldado. No, era espada del soldado, chicos. ¿No he comprado ninguna o qué? Tengo lanzas del soldado. Vale, la cosa es si tengo ferro de diamantes. ¿O no? Me parece que no. No tengo ferro de diamante, eh. Acero puro. No tengo ferro de diamante, así que no podemos hacer nada. Qué pena, eh. Qué pena. Vale. A ver. ¿Y con las hachas? Hacha de hierro, hacha de relojero. Lanza del soldado. Mira, lanza de paladín. Ferro de diamantes. No tengo tampoco. Así que le eches. Nada, chicos. No puedo hacer nada de esto. De esto no puedo hacer nada. Pues, puedo vender algo. Podemos vender, por ejemplo... Laga sagrada. Esta la podemos vender porque no cuenta como ingrediente. Y esta también la podemos vender porque no es ingrediente. ¿Veis que no pone abajo ingrediente? Entonces nos dan dinero. ¿Veis que ahí abajo pone ingrediente? Y tal. Pero también... Lo que no ponga ingrediente lo vendo. Lo que ponga ingrediente me lo quedo. Pica porcina. Claro, es que hemos pillado la lanza del soldado. Es mejor. Vale. Esto no es un ingrediente. Lo podemos vender. Hombre, es que así también hacemos dinero, chicos. Si me voy fijando en esto... Sombrero picudo. Vale. Vende, vende. Vale, listo. Ya estaría todo, ¿vale? Insignia de esfuerzo es un ingrediente. Nada, de aquí no vendo nada. Y de aquí tampoco. Y ahora me podría comprar... A lo mejor... Me podría comprar... Es que este no vende insignias en condiciones. De escudo este, porcino. O el sallo del soldado. La capa espectral, chicos. Lo voy a comprar. Dos. No estamos gastando el dinero en nada más. Así que... Lo ponemos a este y a este. Y ahora... Al murcielaguillo este. Le podemos poner... Una de las que hemos quitado. Esta, por ejemplo. Y no sé si lo que tengo aquí... Lo puedo vender o no. Esto cuenta como ingrediente. La capa de serpiente. Dinero se consigue cada vez que haces un combate. Así que no hay problema, ¿vale? Vamos a estar consiguiendo dinero continuamente. Y la alquimia sí. A ver, me gustaría hacer alquimia. Porque tenemos aquí muchas recetitas. Por ejemplo, tenemos recetas para escudos. ¿Vale? Escudo de cuero, escama rígida... Y campángula. No sé lo que es una campángula. Así que no lo puedo hacer. Esto daría escudo de escamas. Escudo de paradín. Es bastante difícil farmear esto, ¿eh? Ya conseguiremos objetos, chicos. Vámonos a la tienda. A la siguiente tienda, ¿vale? Por aquí ahora tenemos a la vuelta de la esquina un... El sitio este de los contratos. Que lo vamos a pillar. Porque habrá alguna cacería seguro. Seguro que tenemos cacerías y de todo. A ver. Cacerías. Mira, tenemos... Ostras, la de terror en el acantilado no la hemos hecho, ¿eh? Garganta espectral. Vale, voy a aceptarlas todas. Hacia la fumarola en las... Tierras estivales. ¿Vale? Al sur de la guarida de los aeropiratas. Cerca de Isla Roseta. Al oeste de las tierras estivales. Oeste de las tierras estivales. Pues tengo un montón, ¿eh? Y aquí. Mirad. Tenemos uno... En Porcinia. Porcinia. Villa Cascabel otra vez. Villa Cascabel. Almujiz. Y en Puerto Bikini. Y... Al sureste de la costa de los naufragios. Chicos, hay un montón de cosas ahora. Claro, como podemos hacer viaje rápido... Pues esto nos va a servir para farmear un montón de dinero. Todas estas secundarias, ¿eh? Las vamos a hacer, chicos. Bueno. Cuéntame. Desarrollar nuevas tecnologías no es nada fácil, pero resulta apasionante. Caramba, señor. Se nota que le encanta su trabajo. ¿En qué está trabajando ahora mismo? Una buena pregunta, muchachito. Pero me temo que en este momento no puedo trabajar. Anda, ¿y eso? Cosas del ingeniero jefe de mi proyecto. El otro día irrumpió en el laboratorio y nos dijo que había decidido abandonar la investigación. ¿Pero qué se le estará pasando por la cabeza para hacer semejante cosa? No tengo ni la más remota idea, pero estoy seguro de que todo se arreglará. Mi jefe siempre ha sido un visionario y eso no cambia de un día para otro. No tardará en ceñirse la bata y regresar al trabajo. Caracoles, Drippy. Este señor está lleno de rebosar de confianza en su jefe. Ahí has dado en el clavo, Oli. Oiga, ¿podría hacernos un favor? ¿Un favor? No veo por qué no. Dime, ¿qué puedo hacer por vosotros? Nos gustaría compartir su confianza con los demás. No se preocupe, no es tan raro como parece. Solo tiene que quedarse quieto un segundito. Venga, chicos, como ya hemos usado uno de confianza, este lo podemos guardar. Sigo sin encontrar el coraje que necesitamos para ir donde Drippy, ¿eh? Otro poquito de confianza. Cada vez tengo más confianza hoy, chicos. No sé por qué, cada vez tengo más. ¿Qué sensación más peculiar? Muchísimas gracias, espero que vuelva pronto al trabajo. No me cabe la menor duda de que volverá al trabajo en breve. Vale, pues chicos, tenemos aquella misión de allá al fondo que era, no me acuerdo. Es que no me acuerdo. No os voy a engañar porque no me acuerdo. Y este nos daba moderación. Que ya tenemos. Así que es tontería utilizarla ahora. O sea, recogerla ahora. No podemos recogerla ahora, de hecho. Aquí esta buena mujer que nos vendía. Creo que le compré ya de todo, ¿eh? Granizado de café. Chicos, podría comprar tres cafés. Tres granizados de café. Antiestatua. No me da igual. Buenas tardes. Estoy rayado con un cofre que hay aquí. Que lo tenemos ahí abajo. Y estoy rayadísimo. ¿Lo veis allí? Pues eso. Creía que se podía usar. Se ve que no. Vale, tenemos aquí otra misión. Con este buen hombre. Oye, tú, el chaval de la capa. ¿De dónde Torres nos ha salido? ¿Y yo? ¿De dónde vengo? Esto, verás, es un poco complicado. No sabes qué responderme, ¿verdad? Te he pillado. Eres un espía. ¿Eh? ¿Un espía? ¿Yo? No, señor guardia. Se equivoca usted. Yo. Basta ya de mentira. Hueles a espía y me refato nunca se equivoca. Un momento. Tú también debes de ser un espía. Esto tiene que ser una conspiración. ¿Te atreves llevar espía al alto gran maestre de los duendes? ¿Alguien tan distinguido como un servidor? Ni una palabra más. No sois de porcini, así que sois espías y punto, pelota. Este guardia es más desconfiado que un gorrino en una charcutería. Seguro que está descorazonado. Habrá que perder su confianza en la gente, ¿no crees? Si no hacemos algo, acabará metiéndose en un lío. Me parece bien. Venga, dale confianza, anda. Entregar corazón. Y confianza que te crió. No tenemos coraje. Pero me imagino que ahora, como podemos hacer viaje rápido, estará en alguno de los puntos por ahí. Por cierto, ¿hemos dormido en porcinia? Sí, sí hemos dormido en porcinia. Siento haberos sospechado de vosotros, bla, bla, bla. Tres pasteles de carne y 500 guilderes. Y puntitos. Venga, otra cartilla. Sí que sí. A ver, en teoría, ¿tú qué querías? No me acuerdo. Veo que has encontrado una criatura mecánica grande y otra pequeña. Creo que lo único que te falta es una criatura que parezca un engranaje de color marrón. Recuerda que no me sirve nada que encuentres a estas criaturas y luego las encierras en el refugio de Unimos y te olvidas de ellas. Vale, vale. Una criatura que parece un engranaje de color marrón. Perfecto. Vamos a guardar entonces a estos dos. Esa creo que estaba en el desierto, ¿vale? Y aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos la misión esta de allí. Voy a mirar el diario, ¿vale? Devuelvele la bondad. Coraje, bondad. Látigos musicales. Tenemos bondad, chicos. Tenemos entusiasmo y moderación. No tengo bondad. Pues nada, esa misión no la puedo hacer todavía. Vale, voy a salir aquí lo primero para hacer las cacerías. Y luego ya hacemos viaje a otras regiones y todo lo que queráis. Pero por ahora me interesan las cacerías. Eso da mucho dinero. Vale, tenemos ahí abajo una que es la que no hemos hecho. Aquí arriba tenemos otra. Vamos a ir primero a la de arriba, ¿vale? Es como la que está más lejos. La otra está de camino a nuestro barco. Así que no veo el problema. Un engranaje marrón, chicos. Además, ahora se supone que aquí todo el mundo huye de nosotros. Has obtenido una antiestatua. Vale, por las vías. Chicos, hay que buscar por las vías también el diario. Ahora lo buscaré a la vuelta de la cacería. Y por aquí está, ¿verdad? Imagino. Sería bien que te movieras un pelín más rápido. Y que pudieras correr más sería estupendo. Qué bien viene que huyan de ti, ¿eh? Vale, voy a guardar. Ya sabéis que esto... El rey de los aeropiratas. Vale, chicos. Perfecto. ¿Quieres vértelas con el pestiño? El pestiño es que huele mal porque da una peste, ¿no? Algo así. Vale, ya está guardado. ¡Pestiño! Chico loco. Vamos a ver si le sirve el hechizo rayo de luz. Pues no mucho. Vamos a ver a qué es débil, ¿vale? Pola de fuego. Vale, tampoco. Escarcha. Tampoco va a ser, ¿eh? Hechizo. Centella, vale. Ese es... Débil frente a los ataques... De tormenta, chicos. Creo que Amelio tenía uno. Portavientos, ahí está. Lo que yo os diga, chicos. Portavientos. Lo que pasa es que le quita muy poco. Le quita solo 35. Me voy a cambiar aquí a Estela. Para que gaste todo el maná en centellas. ¡He fallado! ¿Cómo es posible haber fallado? No está resultándome muy difícil, la verdad. Toma, impacto. Estás más muerto que Muertinja. Bueno, pues esta batida de caza no me ha resultado difícil. Todo hay que decirlo. A ver si subimos de nivel y nos van a dar... Buenas recompensas por ello. Vale, ya podemos volver. Primera batida de caza hecha. La siguiente es allá abajo. Y también hay que buscar el diario. Y con eso ya... Me imagino que podré lanzar el teletransporte. Viajamos a Porcinia. Nos curamos. Hacemos de todo. Mira, este se ha atrevido a venir a por nosotros. Me voy pasando de ellos porque no me apetece el combate. Ahora mismo, la verdad. Supervías del tren. Por aquí no están. Y por aquí... Yo le voy dando aquí a la A en todas las vías del tren. Por si acaso, ¿vale? Un bronquillo. Chicos, yo no sabía que se podía farmear en cualquier sitio. Sinceramente os lo digo. Este está muy pesado. Voy a luchar contra él porque está muy pesado. Y eso no puede ser. Un robotijo. Pues... Robotijo... Aquí tirando centellas... Nos lo ventilamos en un santiamegue. Os lo he dicho. A tope. ¿Dónde estará el diario, chicos, de este buen señor? Dice que al lado de las vías. ¿Por dónde las vías? Aunque un torneo salomónico, ¿eh? Es verdad, chicos. Tenemos el torneo salomónico también. Una cueva... Y unas vías. A ver, que yo sepa, vías hay aquí. Pero claro, en todas las vías... Hay otra cueva allí. Puede ser en cualquier sitio. A ver, donde está parpadeando eso no será. Nos queda esa de allí. Nos queda esta cueva de aquí. Ya si no es aquí, no sé. Chicos, que no sé, ¿eh? ¿Y este dónde va? Ah, mira. Aquí puede ser. Aquí es. Mira, Trippy, el diario de aquel señor. Me pregunto qué diantres estaría haciendo el carcamal por estos lades. No sé, pero qué suerte que lo hayamos encontrado, ¿verdad? Venga, vamos a dárselo. Diario de viaje. Vale, chicos, perfecto. Voy a por el otro boss y me teletransporto a Porcinia. Que nos falta solo un boss. Fácil. Está siendo bastante sencillo el farme. El farmeíto, ¿eh? Vale, aquí no tendríamos más misiones secundarias ni nada, ¿no? Parece que no. Habéis visto que ahí arriba a la derecha hay como una mina. ¡Ojo! Este es el que hay que coger, chicos. El del engranaje. A ver si conseguimos atraparlo. ¡Engranuja! ¡Engranuja que te vas a enterar! Ven para acá. ¡Toma! Pues no, no lo hemos pillado, chicos. Atácalo. Trampinche tengo ya 200.000. Me han podido pillar a engranuja. No trampinche. Lo que estaría bien es que hubiera alguna forma de dormirlo o algo para atraparlo. Eso lo vamos a tener que descubrir más adelante. Casi seguro. Os lo digo ya. Si hubiera otro bicho de esos de engranaje... A ver, si suelen estar con los trampinches... Podemos intentar conseguirlo, ¿eh? Porque es el único bicho que me falta. Venga, guardo. Prefiero guardar antes de una cacería porque suelen ser bastante chungas, ¿eh? Barrigodo. Barrigordo, chicos. ¿Qué será efectivo con él? Rayo de luz. No, pues rayo de luz no. Vale, Amelio. Amelio es el efectivo. Los ataques cuerpo a cuerpo, ¿eh? De espada. Interesante. Bueno, pues voy a tener que cambiar a mierdín. Y mierdín va a ser el que le va a reventar. Ah, no. Ese Skull es el que le revienta, ¿eh? Porque esas tenemos. Venga, perfecto. Oportunidad. Todo el mundo. Ataque total. A tope. Cairo. Y pilla el ataque final. Perfecto. Fuerza interior. A ver qué hace este. Ah, es una mejora, chicos, de ataque. Bastante fácil, ¿eh? El combate este. Claro, también hemos farmeado bastante porque esta es una cacería que teníamos de antes de viajar al pasado. Genial. Genial. Cacería terminada. Hay que volver a Recados Express. Bla, bla, bla. Mirad, a ver. Voy a buscar por aquí a ver si hay algún otro engranaje de esos. Creo que veo otro por allí. A ver, me vendría bien un engranaje. Una engranujilla de esos. Tenemos que conseguir uno. A ver, están con los trampinches. Puedo probar a atacar a un trampinche de estos. Tampoco te puedes descuidar, ¿eh? Este es la hija. Que no sé si tengo el blotiquín este. Así que lo vamos a intentar capturar. Hemos domesticado un blotiquín. Con L. Guardar el blotiquín, sí. Vale. Chicos, como no veo ningún engranaje por aquí cerca. Vamos a pillar esto. Y vamos a tirar la magia de... De... Retorno, atajo. Vamos a ir a Porcinia. ¡Eh! Maravilloso. Está guapísimo lo del atajo este. Fijaos el viaje que nos ahorra, ¿eh? Es una maravilla esto ahora mismo. Para mí me está dando la vida. Vale, no sé si teníamos algún blotiquín. Si lo tenemos, lo soltamos. Creo que no. No teníamos ninguno. Y no tenemos uno que sea como el engranaje ese. Qué raro, ¿no? Engranuja. Pero de esos había en... ¿Cómo se llama, chicos? De esos había... Muchos, además. ¿En dónde era? ¿Dónde había? En el desierto. En el desierto había un montón. En el desierto había un montón. Es verdad. Venga, salta por aquí. Salta por aquí. Por todos los lados. En cuanto haga esto, tiro el teletransporte a, por ejemplo... A ver, al desierto, quizá. La mayoría de las misiones no las puedo hacer. Y las recompensas de las batidas de caza la podía haber pillado ahí de camino. Venga usted. Hemos encontrado su diario, señor. Pero como me vuelva a enterar de que ha perdido su bendito diario otra vez... Usted y yo vamos a tener una charla muy seria. Os doy mi palabra, caballero, de que nunca más volveré a extraviar mi diario. Por favor, acepta esto. Garras barrocas. Vale, chicos. Garras barrocas. Hombre, pues son muy buenas, ¿eh? Me las quedo de momento. Me voy de aquí, ¿vale? De hecho, podemos viajar rápido ya desde un montón de sitios. ¿Veis? Lo hacemos así y hemos desbloqueado viajes rápidos. Todo cambia la vida por completo. Vale, ¿dónde tenemos...? Ojo, que tengo otra misión ahí. En el mercado negro. Voy a ir para allá. Misión del mercado negro me interesa. Este chico quería bondad y no tengo bondad. Venga, entra aquí. A ver qué le pasa a este buen señor. No hay nada como un buen día de trabajo, excepto tal vez una buena tarde de siesta. La verdad es que me está entrando un sueño. Oye, despierta, redomado. Te pago para que trabajes. ¿Me oyes? Venga, espabila. Esto lo siento, patrón. ¿Pero qué te pasa? Mira que dormirte del trabajo. Como sigas así, te pongo de patitas en la calle. Lo siento, patrón. No volverá a pasar. De verdad, le aseguro que me esforzo. Oiga, señor, despierte. Como se entere su jefe, le va a despedir. Pero bueno, a ver, ¿lo haces a posta para que te largue? No, patrón. Si me encanta mi trabajo. Es que cuando me da el sueño, no puedo. Ya lo tengo. Te falta moderación. Eh, sí. Chicos, teníamos moderación. Teníamos moderación, sí, ¿no? Toma. Perfecto, otra misión más. Loki te han invocado, ¿eh? ¡Loki! Ahora viene. Hombre, al fin te veo despierto y espabilado. Yo pensaba que me ibas a arruinar con tus rauquidos. Se acabó echar cabezadas en el trabajo. Estoy listo para arremangarme, arrimar el hombro y entregarme a mis tareas. Pues estoy muy agradecido por vuestra ayuda. Me gustaría daros algo. No es mucho, pero me haríais muy feliz si aceptaseis. Chicos, Loki no me hace ni caso, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? Vale, chicos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy, ¿vale? Lo dejamos justo aquí. Hemos llegado al Mercado Negro. Hemos completado esta misión con este buen hombre de aquí al lado. Y ya tenemos hechas casi todas las misiones secundarias de Porcinio. Nos faltan una o dos, pero bueno. No pasa nada. Las vamos a hacer. Vamos a hacer el siguiente capítulo. Y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así como siempre, dadle al like. Y mañana nos vemos. Como más. Chao. 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 Gracias por ver el video.